Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Este día es muy especial porque hoy, hoy es el último vlog escolar. Acompáñenme a esta última aventura, este último vlog. Y bueno, antes de empezar quiero agradecerles a todas las personas que vieron mis videos, los comentaron, les dieron like, los compartieron y sobre todo a los que se suscribieron a este canal. Me alegra que a la gente le guste esto que estoy haciendo. Estamos ya muy cerquitas, así nos falta casi nada, creo que 12 personas para llegar a los mil suscriptores. Entonces, pues también eso agradecerles, que ya casi somos mil. Y bueno, a todos los que vieron esta serie de videos, gracias. Hoy se termina y empezamos con este último vlog escolar. Vamos. Ok, ya pusimos gasolina, ya compré una bebida energizante porque no dormí bien. Vámonos yendo a este último viajecito que voy a hacer para mi escuela. Voy a disfrutarlo mucho, ver el paisaje y todo eso. Y yo los veo cuando lleguemos allá a mi escuela. Vámonos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.